Seguro es uno de los 10 invitados más extraordinarios que han venido al programa. Rubén Aranzana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un gusto compartir aquí en su espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Ru comenzó a ganar popularidad en la plataforma TikTok debido a que confrontaba a los policías que detenían a los automovilistas. Se siente terrible estar en esa situación. Y que llegue alguien y te apoye, yo hubiera amado que alguien me estirara la mano de esa forma. Y ahorita que tengo las herramientas, el conocimiento, pues quiero aportar desde mi trinchera. Siempre te intentan encontrar algo o sembrar algo y es ahí en donde entra la extorsión por parte de las autoridades hacia el automovilista. Tenemos la mejor arma en nuestras manos, el teléfono. La cámara, claro. El grabar, el documentar. Su bueno o mal actuar puede salvar vidas. Me da mucho gusto que la autoridad ya sepa que el ciudadano está despierto, está activo y que tenemos igual el poder de exigirles una cosa. Nada más les pedimos una cosa a nuestras autoridades, que hagan su trabajo.